Ahora voy a cantar poquito por bolería, ¿vale? Con el trá, bili, trá, überzeug, lita, rattátta, bili, li, 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 там, lantra, siri, li, li, la, lam, la, o Me había costado a mí un dinerar Me había costado a mí un dinerar Y ahora vendiéndolos estoy que por lo que me quieran enviar Y esta gitana cuando llegó entrera De buena moza puso bandera Que se pa' ti, que se pa' ti, que se pa' ti, que se pa' mí Cuando la vimos por la calle nueva ¡.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Anda, gitana, despedra tu calle y echa la arena, arena fuerte Ya verá la pisada, se entraña mía, que doy por verte Vente conmigo a mi casa, vente tú conmigo a mi casa Yo le voy a decir a mi madre, que tú eres la virgen de gracia Si no te vienes conmigo, si no te vienes conmigo Yo le voy a decir a mi madre, ay lo que tú hiciste conmigo El tío de las castañas, calentita y qué buena que está Se ha enamorado de mi prima, vaya tributa, porque la has visto bailar Y la con tarbote que sabe a querer, ya vente castaña, caguilla con él Y yo lo que quiero, ya saben cardía, los flamenquitos canten bulería Aunque con el tiqui 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 caliente Yo lo que quiero, que se lo coman la gente Que ya me bailan y yo les hago so, y por bulería cantamos Ahí va